¿Estás lista para la fiesta? Sí, pero estoy un poco nerviosa. ¿Cuántos años te tengo que decir? ¿Cuántos? A ningún lado voy a llevar a mi hija mal hecha. ¡No me importa! Yo quería una hija normal. Yo no quería una sordomuda que parezca mimo. ¿Qué quieres? ¿Ah, ya no puedes caminar tampoco o qué? Yo le voy a ayudar. ¿Sale? 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 Sí, sí. Ahí está. ¿Qué, hombre? Nada más estoy bromeando, hombre. No puede ser posible que la trates de esa manera. ¡Es tu hija! ¡No mereces esta familia! Así que ahorita mismo te largas inmediatamente de mi casa. ¿Me escuchaste? Vienes a la entrevista de trabajo. ¿Me entiendes? Aquí estamos solicitando gente normal. Mi mamá está enferma. Yo debo trabajar porque necesito ayudar a mamá. Mi mamá no despertaba. El terror se apoderó de mí. Perdón, disculpa. Vengo a visitar. Tu mamá está muy delicada. Tu mamá necesita un riñón. ¿Estás lista para la fiesta? Sí, pero estoy un poco nerviosa. Todo, todo va a estar bien. Qué hermosa. ¿Qué? ¿Ya nos podemos ir o qué? Sí, mi amor. Andrea y yo estamos listas. ¿Cuántos años te tengo que decir? ¿Cuántos? A ningún lado voy a llevar a mi hija mal hecha. A ninguna fiesta. Entiéndeme. Cuida tus palabras. Cuida tus palabras. Ya, ya. Así, mira. De lo que dices de Andrea. ¿Qué estás haciendo? Ya, ya. Para que no vaya. No, Carlos. ¿Qué, qué, qué? No, no, no. Ni te entiendo. Pero entiende que ella puede leerte los labios. No me importa. Yo quería una hija normal. Yo no quería una sordomuda que parezca mimo. Mira, toda la culpa es tuya. Toda la culpa. Es una persona enfermiza. Mira, la hija que nos trajiste. ¿Sabes qué? Me voy solo a la fiesta. ¿Eh? Nos vemos luego, ¿sabes? Nos vemos. Ya, 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 ya. Quítate, no voy a estar bien. Aunque los años pasaran, mi papá siempre me menospreció. Creyendo que no era capaz, como cualquier otra persona. Mi mamá ya estaba cansada de cómo me trataba. Pero tuvo el valor una semana después de esa noche. Juan Carlos. ¡Juan Carlos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué lata! Hace un buen rato que Andrea quiere que le prestes atención. Que hable. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Ah, ya no puedes caminar tampoco o qué? Mira, ya, ya. Yo le voy a ayudar. ¿Sale? 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 Ahí te vas. ¿Más? Ah, sí, más, más, más. Ya, Juan Carlos. Aquí, allá. Por favor. ¡Ay, ya, Juan Carlos, ya basta! ¿Qué, hombre? Nada más estoy bromeando, hombre. No puede ser posible que la trates de esa manera. ¡Es tu hija! Mi hija. Es tu hija. Por eso no quería casarme con una mujer como tú, así de vieja. ¿Ya viste? ¿Ya viste? De una familia de chuequitos, todos. Eso es lo que pasa. Esto es tu culpa. ¡Tú cul... Ya basta. Esta es la última vez que vas a ofender a Andrea. Porque ella, mi hija, es lo que más amo en la vida. Ay, sí. Mucho amor, mucho amor. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que cuesta esta niña? ¿Lo que va a costar? Ahorita, todavía debo. Debo de los cursos, esas que tomaron de clases, de señas de idiotas. ¿Eh? Nunca va a tener trabajo. Nunca va a tener marido. Bueno, novio siquiera. ¿Eh? Es una inútil. ¡Basta! ¡Ya, ya, Juan Carlos! Andrea no es ninguna inútil. Ya basta defenderla tanto. ¿Sabes? No mereces... No mereces esta casa. No mereces esta familia. Así que ahorita mismo... Te largas inmediatamente de mi casa. ¿Me escuchaste? No te queremos volver a ver nunca. ¡Nunca! Muy bien. ¿Sabes qué? Por favor, ¿qué me haces? Pero nunca me busques. ¡Nunca! Hija. Corrí a tu papá de la casa. Debí de haberlo hecho hace mucho tiempo. Él es malo. Él ha sido malo contigo. Papá se fue por mi culpa. Perdón por no ser normal. Perdón. No. Tú no tienes la culpa. Él es el que es malo. Es ignorante. La gente siempre me ha rechazado. ¿Y si me quedo sola? No, mi amor. Nunca. Nunca estarás sola. Yo estaré siempre contigo. Te amo. Te amo. Sí. Desde que era pequeña, mi mamá era mi único apoyo. Jamás me desamparó. Y desde que mi papá se marchó, ambas maduramos. Y nos valoramos como siempre debió ser. Pero no todo sería tan fácil. Tardí mucho tiempo en encontrar empleo. El mundo es bastante difícil cuando tienes condiciones diferentes. Y a la mala lo entendí. Pero me prometí que lograría lo que me propusiera. Y aunque tardó en llegar, la oportunidad de mi vida se presentó. ¿Qué tal, señorita? ¿En qué puedo servirte? Vienes a la entrevista de trabajo. Linda, ¿me entiendes? Aquí estamos solicitando gente normal. ¿Qué quieres que le llame al gerente, eh? ¿Pero quién te crees, niña? Sin esto, nadie puede entenderte. Ey, 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 ¿qué está pasando? Nada, señor. Una disculpa. Esta discapacitada vino a solicitar el empleo. ¿Tú estás bien? Mi mamá está enferma. Yo debo trabajar porque necesito ayudar a mamá. Necesitas tú platicar con las personas. No creo que tú puedas trabajar aquí. Ah, sé donde tú puedes trabajar. Mañana te veo aquí. Gracias. Si no sabes, el gerente es mi amigo. Y no es posible que hicieras esas cosas. Voy a hablar con él. Disculpa, yo no sabía. Tal vez mañana tenga trabajo. Sabía que lo lograrías. Estoy muy orgullosa de ti. Con tu tratamiento te voy a ayudar. Lamentablemente, mi mamá sufre de una insuficiencia renal. Sufría mucho. Pero cuando vio a su hija feliz y prometiéndole que sería alguien en la vida, por un momento esos males se apagaron. Sin embargo, la vida ha guardado un fuerte golpe para mí. Bienvenida, Andrea. A estos salones. Tú, maestra. Pero yo no tengo experiencia en enseñanza. Tranquila. Aquí te apoyaremos. Pero tú responsable. Poco a poco. Nos vemos. Mi mamá no despertaba. El terror se apoderó de mí. Perdón, disculpa, vengo a decirte. Ok, ok. Andrea, tu mamá está muy delicada. Ay, qué bueno que nos encontramos. Pudo haber pasado una tragedia. ¿Va a recuperar, sí? Sí. Pero tu mamá necesita un riñón. Y tú eres compatible. ¿Podemos comenzar a hacer los preparativos de la cirugía lo antes posible? Si tú quieres. Sí. Yo quiero. Puedo hacerlo. Este era el momento de agradecerle a mi mamá por todo el amor y comprensión que me dio durante años. Y no podía estar más feliz. Bueno, pues aquí tienen su té. Su té. Para las princesas. Para las princesas. O mejor dicho, para las guerreras, ¿eh? Ay, Jesús. Eres tan bueno. Gracias por estar con nosotros en nuestra recuperación. Y también gracias por todo lo que has hecho por mí. No se preocupe, señora Paty. En serio, yo lo hago con mucho amor y cariño. Puede contar conmigo para lo que sea. Él me gusta para yerno. Hay que esperar a ver qué pasa. ¿Quién es? Eso mismo, quiero preguntar yo. ¿Quién eres tú? Yo soy Juan Carlos. El exesposo de Patricia y... desgraciadamente padre de Andrea. Juan Carlos, ¿qué haces aquí? Pues nada. Que los vecinos me hablaron y me dijeron que las habían operado. Y que me necesitaban y... Pues yo las veo igual, ¿eh? Creo que las dejaron peor. ¿Cómo se atreve a decir eso, señor? No les hable así. ¿No sabe lo que ha pasado por su vida? Sí. Patricia, desde que nació, está mal hecha. Al igual que Andrea. Pero bueno. Ay, Juan Carlos. Han pasado los años y... y tú no has cambiado. Señora, señora. Eres un desgraciado. Señora, tenga cuidado, no se nos vaya a descuadernar aquí, a desbaratar, ¿eh? Ay, Dios. Bueno, en fin. Solo vengo a decirles que yo no voy a pagar esto, ¿eh? Pues acá no sabe hablar, pero bien que les habló a los vecinos para decirles que viniera, ¿eh? ¿Cree que me necesitaban? Paz, después de tantos años, pensé que mi papá había cambiado. ¿Qué? Pero no. ¿Qué dijo esta inútil? A ver, a ver, escúcheme usted bien. Doña Pati y Andrea no necesitan de su ayuda. Para eso estoy yo. No necesitan de un ser tan detestable como usted. Ya encontraron quién pague las cuentas y todo lo demás. Les recuerdo que la casa sigue siendo mía, ¿eh? Por favor, lárguese de aquí. Señor, le estoy diciendo que se largue. Señor, largue. Señor. Largue. Señor. Juan Carlos. Señora Patricia. Déjeme informarle que el señor Juan Carlos sufrió de un derrame cerebral. Sí. Sí, eso provocó que él perdiera el sentido del oído. Sí, sí, no se preocupe. ¿Dónde estoy? Sí, aquí lo estaré. Espérame. ¿Dónde estoy? Señor. ¿Qué hubo aquí? ¿Me escucha? No oigo, no oigo nada. Señor. Tranquilícese. Por favor, tranquilícese. No te oigo. No oigo nada. Tranquilícese, señor. ¿Qué pasó? Por favor. Tranquilícese, señor. No, no oigo nada. Enfermera. Por favor, tranquilícese. Señor. Jesús tenía razón. Lograría mis objetivos. Ser maestra para ayudar a otra gente como yo fue un regalo. Nadie debe ser considerado menos. Valimos lo mismo. Y todos merecemos ser escuchados.